3. Es posible que nunca lleguemos a saber cómo fue la reina Leticia antes de convertirse en la monarca que es hoy. Si fue risueña, si se reía carcajadas en su casa familiar en Oviedo, si entre su grupo de amigas de la universidad era como cualquier chica de su edad o si siempre mantuvo ese temple que sólo Dios sabe por qué se lo dio. 4. El hecho es que su impetuoso carácter parece que es su más innegable sello de identidad hasta ahora conocido y así se lo advirtió David Rocasolano, el trasnochado primo de la reina Leticia a un desprevenido príncipe Felipe, tal como lo relató en su controversia al libro Adiós, princesa, el futuro rey de España no sabía lo que se estaba llevando. 5. Para la reina Leticia hacerse su lugar en Zarzuela, ha sido una lucha que aún sostiene. Pero al menos sabemos que lo más fuerte de su personalidad sirvió y mucho, para ayudar a la reina Leticia a sobrevivir a un mundo para el cual no fue criada, en el que desde un principio no habría sido bien recibida y de esas tensas relaciones con Zarzuela tenemos un amplio centimetraje de historias. 6. Ni sumisa ni ingenua, a la asturiana nunca se dejó por nadie, pero obviamente su paso por la vida monárquica le cobró un precio muy alto. 7. Según el diario El Plural fueron cinco las crisis que la reina Leticia enfrentó y le dejaron bastas secuelas, nosotros apostamos a un número más alto, pero coincidimos en que podrían existir otros temas escabrosos que no han podido salir a la superficie, a menos que Pilar Eire, la relatora de estos momentos que alteraron la personalidad de la monarca y llegaron a afectar su matrimonio termine por descubrirlos. 7. ¿Quién fue Leticia antes de la mujer que conocemos hoy? 8. En primer término, el proceso de reeducación al que la reina Leticia se sometió para ir a la altura del reto de vida que por amor asumió, iba de la mano de los llamados hombres de gris, encargados de corregir cualquier actitud o comentario impropio. 9. Al menos ellos eran mucho más amables que su suegro, el rey Juan Carlos, quien con todo su desdén la acusaba de no callarse nunca. 10. Hablando de esto, ¿qué peor pesadilla podría ser para una novia que los suegros que tanto la desprecian no son sino los mismísimos reyes de España? 11. Los comentarios del emérito que la consideraban el enemigo por ser periodista y los reproches a su hijo por casarse con una plebeya no son cosa de olvidarse de un día para otro. 12. La reina Leticia no ha tenido reparos en resolver sus diferencias con la emérita en público. 13. Amén del caluroso recibimiento de una altiva Sofía, quien le llegaría a decir «No me gustas para mi hijo, pero haré de ti una reina». 14. La obetense no podría desechar todo aquello tan fácil y así lo ha demostrado. 15. Las vueltas de la vida permitieron a la reina Leticia tomar el lugar de la emérita y demostrar no sólo que ha sobrepasado las expectativas, sino que pudo dar vuelta a la situación y mostrar a la saliente cuál es su lugar ahora. 15. Por esa tabla rasa han pasado el resto de la familia real. 15. Las infantas Elena y Cristina, según han relatado fuentes cercanas a Zarzuela, fueron las verdaderas hermanas trasmalvadas de su propio cuento de hadas. 16. Ni siquiera Iñaki Urdangarín, quien también es de origen plebeyo, fue tratado con tanta frialdad. 16. Todos los desplantes formaron un cerco de desconfianza en el instinto de preservación de la reina Leticia que hasta hoy resulta imposible de derribar. 17. La marcada posición de la reina Leticia en palacio ha puesto en aprietos a su relación con el rey Felipe. 18. Sin embargo, el pasado tertuliano de la monarca actual habría sido de gran provecho para la corona, que según lo relatado por Eire y el medio citado, aprovecharon la conmoción mediática que causaba la reina Leticia en cuanto a su estilo, 18. Su pasado plebeyo y su belleza para apagar escándalos relacionados con los tejemanejes financieros que propiciaba el emérito Juan Carlos. 19. Todo esto habría afectado a su matrimonio en los primeros años. 20. Según Eire, la reina Leticia sigue sin encajar en los preceptos de palacio. 21. Institucionalmente brilla como nunca, pero sus modos siguen siendo altisonantes y han puesto al rey Felipe en medio de la tirantez entre la madre de sus hijas y su familia. 22. Cada hecho doloroso edificó a la consorte que vemos hoy, de la cual sólo sabemos lo que nos permite apreciar. 23. Aquella joven periodista, fuerte en convicciones pero alegre, soñadora y cercana en las distancias cortas es posible que no volvamos a verla jamás. 23. Aquella joven periodista, fuerte en convicciones pero alegre, soñadora y cercana en las distancias cortas es posible que no volvamos a verla jamás. 24. Aquella joven periodista, fuerte en convicciones pero alegre, soñadora y cercana en las distancias cortas es posible que no volvamos a verla jamás. 25. Aquella joven periodista, fuerte en convicciones pero 멸er jamás. 25. Aquella joven periodista, fuerte en convicciones pero